¡Lucha! ¡Estudia! ¡Que la baja produce lucha! Bienvenidos a Hable el Pueblo, 36 años informando con la verdad. Además, esta es una tribuna sin exclusiones, abierta a las opiniones, abierta a las propuestas, sobre todo propuestas para solucionar los problemas nacionales. Bienvenido, José, al programa. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, amigos televidentes? Como siempre, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, como cada noche cargados de noticias que van a ser desmenuzadas y analizadas para ustedes. Bien, y hay algo que es importante destacar, y es sobre todo que un canal como Canal 11 forma figuras. ¿Cuántas personas, a ti, José, o a mí, en el transcurso de este tiempo, además de que hemos estado y seguimos en prensa, pero el poder de la televisión tiene algo especial? Y forma figuras este canal, pero a veces algunas de estas figuras, pues, proceden a emigrar, a veces sin reconocer la importancia y la calidad humana que se da y el afecto que se da a estas personas. Sí, ya se ha dado la oportunidad en varios casos de actitudes de ese tipo, pero es importante reconocer los orígenes, y más que reconocer los orígenes, saber la trayectoria que uno tiene en televisión y por qué se hizo uno conocido y por qué la televisión te da ese respaldarazo, ¿no? Así es. Una televisión entendida como una misión y un apostolado también, como toda profesión que tiene también ese lado. Ahorita, la gente que está en Grau, por ejemplo, en la Avenida Grau, es tremendo el caos que se vive ahí para venir aquí, por Abancay, en Grau, es decir, la Plaza San Martín, la cosa es realmente escalofriante, pero es de todos los días. O sea, no es hoy día que hay un evento que vamos a comentar también, que es la Teletón, que ya se inició, sino que todos los días se produce este caos vehicular. Todos los días hay que vivir el estrés del caos vehicular, con la contaminación, con el peligro, con la contaminación sonora también, porque los clavos funcionan por todos lados, la bulla, los griterías... Es decir, es tremendo. Enerva entonces a las personas y genera nerviosidad. Entonces, mencionaba a Teletón y yo tengo aquí un documento que quiero compartir con los televidentes. Es un documento muy importante y voy a mostrarlo porque se trata de un disco. Voy a pasar el disco para que pueda verlo. Estos discos de vinilo que hoy ya... Hay muchos jóvenes que no conocen esto. Hay dos himnos acá. Mira, te lo dejo. Y aquí tengo, por ejemplo, para el televidente, año, está acá Ricardo Belmond, con Héctor Gallarday y Nelly Choquehuanca, los dos niños símbolos de las dos primeras Teletones y las que marcaron una época aquí, del año 81 y del año 82. Por ejemplo, sí, tú lo encuentras ahí. Sí, desde el año 81 el nombre es De Pie la Esperanza, himno de la primera Teletón en el 81. Y en el 82, Juntos Todos es Posible. Juntos Todo es Posible. Estos discos que muchos jóvenes no conocen estos discos, ¿sabes? Muchos jóvenes los han escuchado sus padres. Ni ese nombre, ¿no? Del 81. El himno donde aparece Héctor Gallarday es De Pie la Esperanza. Y el 82, Juntos Todo es Posible. Y en el reverso de este disco, de 45 revoluciones por minuto, encontramos el pabellón Héctor Gallarday. Es decir, cuando se recolectan los fondos del año 81, antes del 82 de que venga la siguiente Teletón, estaba hecho ya este pabellón, que lo hemos mostrado aquí ante el público. Esto es importante resaltar porque es un documento histórico, es un documento de hace 28 años, más o menos. Y este pabellón que he mostrado fue inaugurado por el arquitecto Fernando Belagón de Terri y entonces la primera dama de la nación, Violeta Correa. Claro, cuando era presidente, en el 82, ¿no es cierto? Cuando era presidente Belagón de Terri, porque Alan Garciente en el 85. Eso es un documento histórico. Esto es un documento histórico. Este tipo de discos ya, por supuesto, no existen. Creo que ya no existen ni siquiera los tocadiscos. Y son dos himnos tan importantes por la letra, por su contenido, por la música, la interpretación. Cargado de sentimiento. Escuchar esto te daba una sensación muy especial, te hacía sentir, te hacía vivir la teletón en ese momento. Bien, vamos entonces ahora a las informaciones. Recordándoles que ya está la pregunta planteada, la vamos a reiterar dentro de un momento. La realidad es la pregunta pregunta. Gracias por ver el video.